Que bueno mi amor, 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 amor Que bueno mi amor, 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 amor Que después de muerto me siga queriendo Me siga queriendo Que bueno mi amor, 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 amor Que bueno mi amor, 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 amor Que después de muerto me siga queriendo Me siga queriendo Que bueno mi amor Que después de muerto me siga queriendo Ay, que bueno mi amor Que lleve flores al campo santo Y que llores en mi entierro Ay, que bueno mi amor Que bueno mi amor Que bueno mi amor Ponme de sudario un beso Y de mortal mi beso Ay, que bueno mi amor Que no te engañe mi muerte Que yo no desaparezco Ay, que bueno mi amor Que bueno mi amor Que bueno mi amor Que bueno mi amor Siénteme por mi rosa De mi corazón de incienso Esparce mi ceniza Bajo el limonero Y después de muerto Y después cuando caiga la tarde Y se vaya sentado De al menos que bueno mi amor Que bueno mi amor Que el rosalito te traiga Mi bien y mi recuerdo Que Rosalito te traiga mi bien y mi recuerdo Que Rosalito te traiga mi bien y mi recuerdo Que bueno mi amor, 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 amor Que bueno mi amor, 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 amor Que después de muerto me sigas queriendo Siga queriendo Que bueno mi amor, 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 amor Que bueno mi amor, 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 amor Que después de muerto me sigas queriendo Me sigas queriendo